¿Qué tal amigos de Cuadratín, Michoacán? Nos encontramos por segundo día consecutivo en las actividades del canotaje en la pista internacional de canotaje y remo de Yucatán, donde hace unos momentos Michoacán sumó su cuarta medalla, la cual fue alcanzada por Jimena Camilo y Virginia Quirino, quienes se llevaron el bronce. Vamos a la información. Tras presentarse la Legión Purépecha en 10 competencias en el segundo día de actividades en Puerto Progreso, Yucatán, las oriundas de la isla de Urandén de Morelos, del lago de Pátzcuaro, lograron subir al podio en la tercera posición de la prueba C2 500 metros de la categoría juvenil mayor. Creo que estuvo bien, me quedo con la satisfacción de saber que veníamos luchando y que fue un segundo a la plata, pero aún así muy contenta. Los escalones del podio fueron encabezados por Baja California con el oro al obtener un tiempo de 2 minutos, 30 segundos y 40 centésimas, mientras que Jalisco se llevó la plata, Michoacán con el bronce, gracias a 2 minutos, 31 segundos y 47 centésimas. Con este resultado, el canotaje suma su cuarta medalla, 2 platas y 2 bronces en la disciplina, y 43 en la Olimpiada Nacional, con 12 de oro, 10 platas y 21 bronces, mientras que en el Nacional Juvenil se mantienen intactas las 27 preseas, que son 1 oro, 12 platas y 14 bronces. Y fue de esta manera en que los oriundos de las islas de Janitzio y de Urandén de Morelos, lograron su cuarto metal para Michoacán dentro de la fiesta deportiva amateur más importante en nuestro país. Para este sábado, se espera el penúltimo día de competencias en Puerto Progreso, Yucatán. Informó para Agencia Cuadratín, Axel Sierra. Grupo de Oro, presentó.